Torta de garbanzos con acelgas exquisita Torta de garbanzos y acelgas Facilísima de hacer Aquí la estoy cortando, está recién hecha Si queréis ver como la he hecho Tanto el proceso como las cantidades Que también hasta las tendréis en la cajita de descripción Pues veréis el vídeo Así que, dentro vídeo Aquí tenemos amigos los ingredientes para esta receta tan maravillosa Tenemos garbanzos con su patatita y zanahoria cocido Es una receta de aprovechamiento Acelgas, que podéis comprarla y, bueno, lavarla y trocearla O en este caso, como yo voy a utilizar De estas que ya vienen preparadas Comino, pimentón, dos huevos, un trozo de cebolla Un diente de ajo hermoso Y aquí he puesto en una sartén Dos cucharadas soperas de aceite de oliva a calentar Lo primero que vamos a hacer es Dorar nuestro ajo y la cebolla Pochándose nuestro ajito y trocito de cebolla Tres o cuatro minutitos Mientras se está orando aquí Nosotros ahora vamos a machacar un poquito nuestros garbanzos Con un tenedor No haciendo una masita Pero sí que estén un poquito más triturados Echamos a continuación nuestros garbanzos Algunos no he machacado, como veis Y esto lo vamos a sofreír Junto con la cebollita Otros tres o cuatro minutos Le voy a poner una poquita de sal No mucha, porque los garbanzos ya estaban cocinados Le colocamos un poquito de pimentón Como una cucharadita Pimentón dulce Y también le vamos a poner un poco de comino Polito Un poquito Lo mezclamos bien Dejamos que se termine de hacer esos tres o cuatro minutos Bueno, a continuación le vamos a poner nuestras hojas de acelgas Encima directamente así crudas Yo no las hierbo ni nada, están limpitas Vamos a cubrir todo Ahí están, directamente Le vamos a poner un poquito de sal Le vamos a pulverizar un poquito de aceite Y también le voy a poner medio vasito de agua ¿Veis? No llega medio vasito de agua Así Se lo vamos a poner Bueno, y ahora esto lo vamos a tapar Y vamos a dejar que se cocine Así tapado Unos 15 minutitos Hasta que vaya reduciendo Sin remover ni nada Los tapamos Y lo vamos a dejar A un fuego medio 6-7 Y dentro de 15 minutos Seguimos Bueno, después de unos 10-12 minutos Veis Como Han soltado toda la humedad Y se han cocinado aquí Nuestras acelgas Vamos ahora a poner aquí En los dos huevos que he puesto en el cuenco Un poquito de sal Y los voy a romper Pero sin batirlos mucho Simplemente Romperlos un poco A continuación Los vamos a ir colocando aquí Encima Y vamos a cocinar de nuevo Durante Otros 10 minutitos Tapando Cuando falten Otros 5 minutos Ya lleva 5 ¿Veis? Como está Vamos a destaparlo Lo vamos a poner al mínimo Y lo dejamos los otros 5 minutos restantes Y nuestra receta está lista Cuando veis Hacemos esto Y el líquido que va quedando Ya se va consumiendo Es importante que la sartén Sea antiadherente Y cuando ya veáis Que se despega ¿Veis? Que se mueve Como si fuera una tortilla Pues ahora simplemente Lo deslizamos En nuestro plato Donde lo vamos a servir Bueno Aquí lo tenemos Amigos Fijaros Que maravilla Nos ha quedado Pues aquí tenemos La receta Amigos De esta Es que no es una tortilla Son acelgas Con garbanzos Con garbanzos Y huevos Habéis visto Lo sencillísimo que es Si tenéis los garbanzos Con la patatita Y la zanahoria cocida Es todo rapidísimo Y además Queda la parte de abajo Tostadita Como de relleno Y encima Toda nuestra acelga Cuajada con el huevo Y Cocinada No en exceso Sino Para que Sus propiedades No se pierdan Es una maravilla La verdad Hacedla Que os va a encantar Esta receta Amigos Nos vemos en la siguiente Gracias por seguirme Like Campanita Corazón Allí donde me veáis Y Si no os habéis suscrito Hacedlo Que es gratis Así que Muchísimas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Amigos